Porque el tiempo de los milagros aún no ha pasado, grandes noches de campaña de poder y milagros que se realizará en las fechas 8, 9 y 10 de febrero del año 2024 Por el gran milagro que el Señor hizo en la vida del hermano Andy Rodríguez Y por llegar a un año más, los programas radiales Vivir con Cristo bajo el derramamiento del Espíritu Santo Que se transmite todos los lunes en Radio Sion Estéreo 94.1 FM de 6 a 7 de la noche y en Estéreo San María 88.1 FM los días sábados de 2 a 3 de la tarde Y la séptima trompeta final Que se transmite todos los días viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Torrefuerte 96.1 FM Con sus directores Andy Rodríguez y Julio Vázquez Y un aniversario más de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal de Urbanización El Triunfo En el Fondo Musical desde Santa María y Chihuán Sololá Estará el cantante José Zep y su grupo Escogidos por Dios Solista invitado Antonio Tambri El cielo y la tierra se unen para dar Procedente de Santo Tomás, la unión del Departamento de Xuchitepeques Y en la administración de los coros por la solista Estela Vicente Sontay Procedente de la ciudad capital en la poderosa palabra de Dios Estará el profeta Miguel Ramírez Hay una luz que está cerquita Que ya viene Dios a la tierra Que se escucha Una luz grande y arriba Que viene Dios a la tierra Procedente de la Cumbre San Pablo Esta actividad se realizará en el campo de fútbol de urbanización El Triunfo Tecunumán Hora de Inicio 6.30 de la tarde La bienvenida por el Pastor Juan Humberto Borrego Y directores del programa Andy Rodríguez Y Julio Vázquez e Iglesia Local Para sembrar y ser parte de este ministerio Llama a los teléfonos 47 57 53 86 49 43 47 96 Y 49 95 20 77 No falten, los esperamos Ven y recibe tu milagro Si, si, es poder de Dios Si, si, es poder de Dios Si, si, es poder de Dios Si, si, es poder de Dios